Bienvenidos a Feroncho del Iber y la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Estas son las noticias del día. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, Cristina Camaño, denunció el espionaje ilegal de 403 periodistas nacionales y extranjeros, 28 académicos y 58 empresarios. Además de personalidades de la sociedad civil y dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas, realizado durante el gobierno de Mauricio Macri. A Macri le gusta tanto el fútbol que es bastante obvio que su método preferido para informarse fuera ESPN. Es malísimo el chiste. Es muy malo el chiste, pero suma. Como sentar a la reta en una conferencia de prensa. Malo, pero suma. Las carpetas reúnen información privada y perfiles ideológicos y entre los espiados hay muchos aliados del gobierno de Macri. O sea, eran tan garca que sospechaban de quienes los apoyaban. Y es lógico, porque es como onda, che, nadie puede apoyar realmente, abierta, vete lo mierda que estamos haciendo en el país, ¿no? O sea que... espiado. Hay algo sospechoso acá. Perdón. El material fue hallado en la central de espías en tres sobres rotulados. 2017, periodistas G20 y varios. Y es la primera vez en muchos años en que un suceso que involucra tres sobres, servicios de inteligencia y majul, no termina en un titular sobre la corrupción K. Las planillas contenían fotos, datos de la actividad de cada persona en las redes sociales, afinidades políticas, sociales, culturales, participaciones societarias y hasta datos familiares. Sí, Macri tenía razón. No iban a perseguir al que pensara diferente. Iban a perseguir a todos. A todas. A todes. Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, investiga si la red de espionaje ilegal que operó durante el gobierno de Mauricio Macri, colocó micrófonos y realizó escuchas irregulares en las celdas y pabellones de la cárcel federal de Ezeiza, donde estuvieron detenidos varios exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde Cambiemos afirman que jamás espiaron a Vudú, ni a la esposa de Vudú, ni a los dos hijos de Vudú, ni a la vecina de Vudú que vende muebles, ni al otro vecino que en el 97 fue parte del Centro de Estudiantes de Arquitectura en la UBA. No los espiaron. Hay más de 1500 carpetas de espionaje. Si usaron tanto espionaje para apretar al periodista que Pablo Sirven ve una carpeta y hace ruidito como esos pollos que venden en la peatonal, que a mí no me sale el ruidito como un ruido. No lo quiero hacer porque quedan ricos. El diputado Nicolás del Caño y la legisladora porteña Miriam Bregman del Frente de Izquierda se presentarán hoy como querellantes en esta causa que investiga el presunto espionaje ilegal de la AFI durante el gobierno de Macri. ¿Qué pasó? La AFI investigaba también a dirigentes de la izquierda. Nicolás del Caño y Miriam Bregman pedirán que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se sepa quiénes fueron los responsables materiales y políticos de este atentado a las libertades democráticas. Una vez que sepan quiénes fueron los responsables, definirán de nuevo que macrismo y peronismo son lo mismo, pero al menos el macrismo se preocupa en averiguar quiénes son los del FIT. Hoy se inicia una nueva etapa de aislamiento y distanciamiento en el país para enfrentar el avance de la pandemia del coronavirus. El 85% del país pasa a fase 5, con distanciamiento social preventivo y obligatorio y reapertura de muchas actividades. El 15% restante sigue en fase 3. Córdoba, según el gobierno nacional en la conferencia de prensa está en fase 3, pero según el gobierno provincial está en fase 5 y según los cordobés estamos en fase 7. ¿Cuál es la fase 7? Me importa todo un ojete. Se terminó la pandemia, salimos, corremos, morimos el río, rocemos la cara de la gente. Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que definió cómo hubieran afrontado la pandemia si Mauricio Macri hubiese sido reelecto. Sí, esto pasó el fin de semana. Yo también quiero emitir un comunicado sobre cómo hubiera besado yo a Lucía Iácono de haber sido yo el mejor comediante político de la Argentina y no Guillaquino. Es un comunicado que le interesa a todo el mundo, ¿no? Qué maestro que Guillaquino. El gobierno analiza a prolongar el pago del ingreso familiar de emergencia, IFE, una vez finalizada la pandemia de coronavirus. Es para sectores vulnerados que no cuentan con ningún tipo de asistencia del Estado. Esta ayuda es para esos sectores... Uy, no, perdón, perdón. Me distraje viendo cómo pasaba corriendo un directivo de Clarín para preguntarle a su contador cómo dibujaba los ingresos para poder cobrar el IFE. El ex gobernador de Mendoza y referente del partido político antes conocido como Unión Cívica Radical dijo que Alberto Fernández extiende la cuarentena de manera caprichosa porque en realidad hay pocos muertos. De verdad, de verdad. Creen que como hay pocos muertos, la cuarentena no sirve. Igual son consecuentes, ¿no? Son consecuentes porque cuando fueron gobierno dijeron hay poco sarampión y suspendieron la vacuna. Hay poco analfabetismo y suspendieron el plan nacional de lectura. Dejaron de repartir las netbooks. Hay poca deuda y nos endeudaron por tres generaciones. Alfredo Leuco, con las letras de cuyo nombre se pueden armar estas tres frases ofensivas sin que ninguna dé tanta impresión como Alfredo Leuco, inició hoy una operación contra Cristina Fernández afirmando que Cristina pretendería cobrar tres sueldos del Estado. Yo entiendo la indignación de Leuco porque es cierto. ¿Quién se cree Cristina que es para andar cobrando pensión por ser viuda de un presidente, jubilación por haber sido presidenta y sueldo de vicepresidenta? ¿Acaso es viuda de un presidente? ¿Acaso fue presidenta dos veces? ¿Acaso ahora es vicepresidenta? ¿Quién se cree que es? Esta semana vamos a leer la vida que se conoce del poeta Seferino Lisboa para cerrar las emisiones de Peroncho Delivery. Este poema se llama Sabor. Lo único cierto es el testimonio de las cosas. Las casualidades, desamparos, son islas, prioridades fuera de uno. Y calmar esta sed por lo que no sucede no es cosa pequeña ni empresa temeraria. Hasta mañana.